El jefe del Mundial de Qatar, Hassan al-Tahwadi, admitió que entre 400 y 500 trabajadores migrantes murieron en los proyectos relacionados con los preparativos del torneo, una cifra superior a cualquiera ofrecida antes por dos. Todos los ojos estaban puestos sobre el juego entre Irán y Estados Unidos. Ya que, como reportábamos este lunes, fuentes de seguridad aseguran que las familias de los jugadores de la selección de fútbol iraní habían sido amenazadas con encarcelamiento y tortura si los jugadores no se comportaban antes del partido. En el territorio iraní, el ex fútbolista Ali Karimi aseguró que el gobierno de su país lo ha amenazado de muerte y que sus familiares vivos han sido intimidados por su apoyo a las protestas que se desarrollan en el país. Conocido como el Maradona, los humanos, y cuando regresamos al panorama mundial, China toma acción, las ciudades de salud de China se han comprometido a modificar las medidas de control de COVID-19 para reducir su impacto en la vida de los residentes, al tiempo que cientos de efectivos de seguridad tomaron las calles de las principales ciudades de China para evitar nuevos focos de protestas. En medio de los bombardeos de las fuerzas rusas, la desesperación y el desafío son elementos evidentes entre los residentes de Herzog a tan solo dos semanas del retiro de las tropas de Putin de esta zona en el sur de Ucrania. El reporte es de Matthew Chávez. Hacemos una muy breve pausa, pero ya regresamos con más de panoramas sorprendentes. Nosotros regresamos con panorama mundial entre los vecinos. El EP Víctor Palencia nos dice que la Copa del Mundo une 32 nociones que se unen para vivir una fiesta y lo mejor, en paz. Ojalá el mundo entero aprendiera a vivir de esta paz y con respecto. El pronóstico que hace él es Brasil versus España en la final. Ya veremos qué pasa. Y así como muchos otros opinan sobre la entrevista que tuvimos con Susana Validana, que es muy claro, son análisis. Muchas gracias a todos. Buenas noches.